de audio a la una, dos, a las tres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tu servidor Roberto Cruz Montes. Con las promociones del Centro de Atención a Clientes del Cell. Aquí el Centro de Atención a Clientes del Cell. El día de hoy te ofrecen pues grandes promociones para que vengas a hacer tus planes. Y la verdad, resuelve a su plan del Cell Maxi Límite. Hay promociones el día de hoy increíbles para que esa Navidad sea una noche buena. Una noche buena, feliz en casa, porque necesitan ahí en casa comunicarse o estar comunicados increíbles. iPhone es la mejor red hasta con un 40% de descuento. Mira, el iPhone, el iPhone 6 Plus, bueno, este iPhone te lo llevas la verdad con un paquete especial. Mira, el día de hoy está a solamente $5,819. Además, bueno, te costaba un poco más, ¿eh? $9,699 pesos el día de hoy, $5,819. Para que vengas aquí al Centro de Atención a Clientes del Cell. En este día que está, la verdad, fresco, pero está muy rico. Para que vengas a hacer tus promociones del Centro, en el Centro de Atención a Clientes del Cell. Además, te ofrecemos otro iPhone, el iPhone X, bueno, el iPhone X, por $9,599 pesos. Ya sabes, le invitamos a renovar. Hay equipos nuevecitos, mira, también está el mejor regalo en un plantel del Cell Maxi Límite. Pues regresa a los equipos del Cell, la que va a ser de la tercera cliente. Equipos nuevecitos y de paquetes, la verdad, de paquetes que te pueden encantar y se pueden ajustar a tus posibilidades, como son de 6 gigas, de 10 gigas. Bueno, el de 6 gigas te cuesta $399 pesos contratación mensual, o el de 10 gigas te cuesta solamente $499 pesos planes mensuales. Aquí en el Centro de Atención a Clientes, donde mucha gente está viniendo, viniendo a hacer sus compras de última hora, pero les recuerdo, van a seguir abiertos el día sábado y el día domingo. El día sábado, están abiertos de nueve de la mañana hasta las 7 de la tarde, el domingo. Un poquito más tarde, después de celebrar el año nuevo, bueno, abrirán de nueve de la mañana, bueno, de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aquí en el Centro de Atención a Clientes del Cell, para que se coja a su equipo de paquete nuevecito. Hay mucho que ver el día de hoy. Te invitamos, pues, a que vengas al Centro de Atención a Clientes del Cell, donde te saludo y te envío un abrazo de Navidad. Que tengas una feliz Navidad, mi amigo y mi amiga. Saludos, por allá, mi compadre.